Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Julia. Hoy quiero hacerles un patrón o pattern. Les voy a enseñar como lo hago yo. Aprendí a hacerlo así, me enseñaron a hacerlo y quiero compartirlo con ustedes. Estos son algunos que ya he hecho. Este lo estaba haciendo, pero voy a comenzar uno nuevo. Vamos a square. Me gusta usar el cuadrado, porque para mí es como más fácil, me gusta más. Vamos a hacer... Cualquier cosa que quieran, hacer un patrón de ellas, flores, solecitos, estrellas, tazas, platos, lo que ustedes gusten. Voy a hacer algo simple para enseñarles cómo se hace. Vamos a hacer unas hojitas. Vamos a ponerle alphalock. Sale cuadritos atrás. Esto es para que la otra pintura que pongamos arriba no se vaya para todos lados, sino que se quede en un solo... Encima de la hoja o de lo que tengamos pintando. Lo voy a hacer así simple. Entonces puedo duplicarla, así no tengo que volver a hacer más. La pongo como sea. De diferente forma para que no parezca que es la misma. Vamos a hacer 4 por ahora. Vamos a ver dónde nos lleva el dibujo. Hagamos otra capa. Siempre hay que hacer diferentes capas. Para que si no te gusta algo, pues lo puedas borrar con facilidad o delete. Para deletearlo le da aquí, delete. Ahora vamos a hacer... Una flor. Recuerden que no hay... Una forma correcta de hacer arte. Si a ti te gusta hacer... Las cosas a tu forma, pues... Está súper bien. Si el video se me hace muy largo, lo voy a poner en dos partes. Para que así, pues tengamos... No dure mucho tiempo el video. Vamos a hacer otra capa para hacer otra flor. Un poquito más clara. Bueno, esto parece... Entonces, le ponemos un centro oscuro. Esa es otra rosita. También vamos a duplicarla. Para tener... Una composición uniforme. Una composición uniforme. Tengo que poner esto aquí. Deme... Drawing Guide. Edit Drawing Guide. Y lo dejamos en 2Degree. Entonces, aumentamos... Este... Para que... Nada más hagan cuatro lados. Porque así es que lo necesitamos para hacer el patrón. Le damos... Le damos Down. Vamos a seguir aquí. En estas cuatro esquinas... Debemos poner algo. Bueno, ya yo tengo una hoja ahí. Ya yo tengo una hojita aquí. Esto es porque después... No podemos poner nada. Este lado. Porque esta composición... Que está en el medio. Vamos a... Dividirla... Para arriba. Para los lados. Y el centro va a quedar vacío. Esa es la forma... Que aprendí a hacerlo. Y yo creo que esa es la forma correcta. Si uno lo hace en Photoshop... También es lo mismo. Pero aquí en Procreate es súper fácil. Photoshop yo me hallo un poco... Bueno, para mí que no soy tan... Experta. Estoy aprendiendo. Soy aprendiz. Como digo yo. Entonces... Vamos a mover algunas hojitas. Esa no. Vamos a mover esta. Y la ponemos aquí. Podemos poner rositas o lo que sea. Pero voy a poner las hojitas... Ya que las tengo ahí. Vamos a poner esta. Esta me gusta ahí. Que si no... Aunque la puedo poner aquí también. Recuerden darle vuelta... Para que no parezcan la misma. Aunque son la misma. Así no ahorramos tiempo en el trabajo. Esto viene haciendo la composición para hacer el patrón. Ahora vamos a centrarla un poquito. No lo agrupemos. Tenemos que agruparlo. Pero... Ya le diré. Aquí está bien. Podemos poner otra rosita aquí abajo si gusta. Déjame ver si se ve bien. Para ponerla. Siempre... Saquen una copia de la primera que hicieron. No saquen copia de esta. Porque va a salir... Un poco blurry. O distorsionada. Entonces esta es la que tienen que hacer la copia. Voy a poner otra pequeña aquí de esta. Porque va a ponerla muy pequeñita. Y ya tenemos la composición para nuestro patrón. Ahora... Vamos a hacer... Una capa... Nueva. Recuerden que hay que poner siempre algo encima de estas líneas aquí. Pero no pueden poner nada pegado de los bordes. Los bordes tienen que quedar vacíos. Así como se ve en la gráfica. Porque esta composición vamos a dividirla. Para ponerla a los lados. Esta capa... Vamos a coger un color más oscuro. Es para marcar... Las esquinas. Estas dos esquinas. No todas. Solamente esta y esta. Marcamos esas dos esquinas. Para tener una referencia. Porque si no la marcamos... A veces es muy confuso. Y no sale mal el patrón. O sea... Con estas dos marcadas aquí... Ya tenemos una referencia. A mí me gusta guardar... Una capa. También una de las... De los motivos o figuritas que he hecho. Me gusta... Ponerla abajo. Para... Que no... No agruparla toda. Esa es mi forma de hacerla. Hay personas que la hacen diferente. Pero esta es la que a mí me gusta hacerla. Porque así me recuerdo yo bien de lo que hago. Estos son los tres motivos. Las tres figuritas que hice. La de... La... 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 La quité de la visibilidad. Para no confundirme. Entonces... Todas estas... Las vamos a agrupar. Todas. Entonces aquí ya están agrupadas. Recuerden... Estas tres... Pues están ocultas. No están aquí. Entonces ahora... Después de agrupamos todo esto... Esto es un solo layer. Llame. Todo esto... Y los dos puntitos... Que hicimos. Esta... La vamos a duplicar. Cuatro veces. Siempre duplicando la última. Aquí están las cuatro. Entonces nos vamos a la primera. Ya podemos quitar... Ese guide que tenemos a guía. Porque no la necesitamos. Lo que sí... Vamos a necesitar... Vieron... Que son cuatro. Entonces la primera... La tengo seleccionada. La primera. Después que la... Que la duplique. ¿Por qué la primera? Porque ahora vamos a hacer así. Vamos a ir al snapping. Entonces... Esto tiene que estar en snap. Esto tiene que estar on. El snapping tiene que estar on. Entonces... Ahora vamos a... Porque cuando el snapping está on. Todo va a... Like a... Se va a poner... Ya verán lo que le explico. Entonces esta... Vamos a ocultar las demás. Porque así no nos confundimos. Esta... La ponemos en esta esquina. Viendo que se... Como que se tranca aquí. Eso es lo que le llamamos snap. Entonces se tranca aquí. Así que tiene que quedar. Para que no quede ningún espacio... En las cosas que vamos haciendo. Entonces vamos a la segunda. Esta... La ponemos para arriba. Así. ¿Ven que snap? Se ponen... Las dos juntas. Estos dos puntitos tienen que quedar en el centro. Aunque las demás los tengan. Las de estas dos esquinas. Las que pusimos al principio. Tienen que quedar en el centro. Una para abajo. La otra para arriba. Ahora vamos con esta. Esta... Va para aquí. Y esta... Va para abajo. Entonces... Vamos a hacer... Ves que quedó todo vacío en el medio. Y todo este snap here. Y quedó todo vacío en el medio. Entonces... Ahora vamos al centro. Y borramos eso. Esto que tenemos aquí. Seleccionamos esta. La borramos. Y seleccionamos la segunda. Y la borramos. Ya no tenemos nada en el medio. Este viene siendo el principio de nuestro patrón. Ahora... Vamos a rellenar esto. Con las mismas flores que teníamos. Estas que están en el centro. Y las llenamos. De acuerdo a lo que queramos. Entonces vamos a poner esta. La duplicamos. Porque vamos a necesitar más. Que una sola. Ustedes la ponen de acuerdo a como... Como ustedes quieran. Vamos a quitar el snap para que sea más fácil moverlas. Duplicamos otra vez. Porque así vamos a... Poner diferentes flores. Esta la ponemos aquí. Y duplicamos también. Podemos agrandarla. Dependiendo como lo quieran. Diferente tamaño. Y siguen duplicando. Y... Poniéndolo de acuerdo a sus gustos. Lo que ustedes quieran. Ahora las hojitas. Las vamos a duplicar también. Pueden hacer... Si no quieren poner todo eso. Pueden hacerle... Voy a ver si le pongo unos circulitos. Para que... Sea diferente. Pero a mí me gusta. Así no quiero ponerle nada. Con esto yo creo que me va a quedar muy bonito. Mi patrón. Mi pattern. Como quieran decirle. Patrón en español. Pattern. En inglés. ¿Ves? Entonces. Seguimos. Haciendo. Las hojitas están muy lindas. Me encantan. Aquí te lo que lo voy a poner. Una hojita. Esto lo voy a poner para el centro. Aquí lo voy a poner otra hojita. Porque ella tiene bastantes flores. Ahí en el centro. Y yo creo que ya... Mi patrón. Porque puedes hacerlo bien. Tu pilito. Pero así está bien. Me lo encuentro bien. Me lo encuentro bonito. Entonces. Estos son los lados. Las cuatro esquinas. Entonces ahora vamos a merge. Vamos a juntarlas todas. Para tener un solo... Una sola... Layer. Pero. Voy a... A sacar una copia. Otra vez. En dado caso que quiera necesitar. Porque se me olvidó copiar el... El... Puedo copiarlo. Lo voy a copiar ahora mismo. Pero déjenme... Hacer... Otra vez. Lo que hice ahorita. Para que así. Si necesito alguna... Algún layer. No tenga yo que volver a dibujar. Pero es opción de cada quien. Entonces estas. La oculto de nuevo. Entonces ya... Ven todo aquí. Vamos a... Unir estas. Unirlas todas. Incluso la que teníamos ya de las cuatro esquinas. Todas tienen que estar unidas. Para que estén en un solo layer. Ven así. Entonces voy a ir a la galería. Y voy a... Duplicar. Porque así tengo... Si no... Algo sale mal. O no me gusta. Aunque ya todo está casi... Listo. Pero si algo no me sale mal. O no me gusta. Pues tengo... Una de repuesto. Entonces esta vamos a ponerle original. Entonces vamos a seguir trabajando en esta. Ahora ya que todo está unido. Aquí tengo mis tres... Yo sin case. Como digo yo. Pero aquí estamos todos unidos. Vamos a repetir el mismo proceso. De duplicar. Siempre duplicando la de abajo. Y duplicamos cuatro veces. Nos vamos a la de arriba. Entonces vamos a... Seleccionar aquí. Pongamos el snapping. Para atrás. Y ahora... Vamos a... Ponerlas pequeñas. Primero comenzamos con la primera. Como ahorita. Pero en este caso. En vez de ponerla toda así. En vez de ponerla toda así. Lo que vamos a disminuirla. Vamos a poner esta... Invisible para que no... No distorbe. En vez de ponerla así. Como hicimos con la otra. Vamos a... Achicarla. Hasta que snap here. ¿Sí? Tiene que quedar así. Entonces... Ponemos la otra. Y hacemos lo mismo. ¿Ven? Que quede así. Snap. Entonces... Ponemos la otra. Y hacemos lo mismo. Para arriba. Así. Tiene que... Encajar ahí. No puede ponerla más pequeña. Porque te va a quedar un gap. Como abiertito. Y no se puede. Se va a ver muy... También no se va a ver bien. Esa es la número 3. Entonces esta es la número 4. Y esta va para arriba. Así. Están viendo. Y ahí está. Nuestro. ¿Ves? Me quedó un gap aquí. Una rayita. Se ve ahí muy... Diminuta. Pero se ve. Entonces. Cuando eso pasa. Volvemos otra vez. Y halamos un poco. Para que no se vea. Esta también. Yo creo que quedó aquí un poquito con un gap. Entonces hay una forma muy fácil de hacer. O de chequear. Como nos queda. Esa está bien. Esta yo creo que fue el que me quedó un poco mal. Vamos a ver. Ya se arregló. No. No tanto. Esta quedó mal también. Porque mira. Aquí quedó la hojita un poco descuadrada. La hojita un poco descuadra. Vamos a ver cuál es esta. Es la primera. Entonces. Vamos a chequear. Y esa es la forma. De hacer. Un pattern. O patrón. En Procreate. Que tengan un hermoso. Y bendecido día. Bye. Vamos a chequear. Gracias.